Los problemas es el tema de las libretas, no están completas, no tienen las firmas ni los sellos que nos piden, ¿no es cierto? Realizan filas desde muy temprano. En esta cooperativa de Villa del Carmen, las personas intentan cumplir con las normas establecidas. Están respetando las normas. En esta semana hemos estado bajando la situación, ¿no? ¿Esto está bien? Ah, ya, gracias. Aunque, siempre existen algunos problemas, como esta señora que quería cobrar su bono el día en que no le tocaba su cédula de identidad. Tú deberías salir el día jueves, el día jueves tienes que venir, ¿ya? Pero, Villa, usted no entiéndeme, pues yo no tengo nada ni para cocinar, ni nada. Todas las semanas trabajo si quiero estar, no sé nada ni atrás. Personeros del banco hacen esta sugerencia a todos los beneficiarios que vayan a cobrar los bonos. Lo que sí les estamos recomendando a todos los señores beneficiarios que tienen 90 días para cobrar este bono, ¿no? Con largas filas y larga espera, así transcurre el pago de los bonos en la zona de Villa del Carmen.